Estas imágenes muestran el momento en el que la policía ambiental llega hasta la vivienda ubicada en el barrio Sotomayor de Bucanamanga para rescatar a tres perritos que se encontraban encerrados y abandonados. Iniciamos las gestiones y las visitas periódicas a la casa con el fin de ubicar la persona responsable de la misma. Una tarea bastante difícil toda vez que como les comento la vivienda se encontraba en estado de abandono y en este momento cursa un proceso legal en contra de la misma. Según las autoridades los caninos llevaban un año encerrados en la vivienda y era la comunidad la que a través de una ventana le daba la comida para evitar que murieran. Según la información de la comunidad pues se les suministraba alimento una vez por semana o algunos amigos protectores de animales llevaban alimento para darles año. Luego del rescate los animales fueron llevados al centro de Sobonopsis. De ahí se llevan a hacerse el protocolo de 10 días de observación y en cualquier evento se colocan en adopción en la página web para que una adopción, en especial esos animales los que están así que son poco agresivos o algo se colocan para adopción para fincas o para terrenos donde hayan espacio suficiente para que ellos puedan tener un buen espacio de hábitat. En este caso fue violada la ley 746 de 2002 sobre tenencia responsable de Canes.